El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió este lunes lo que debía ser un mitin a favor de los dos candidatos republicanos al Senado en Georgia en un acto de defensa de sus propias maniobras antidemocráticas para retener el poder que amenazan compartir en dos a su partido. Tanto Trump, Trump viajó a Georgia para hacer campaña a favor de los candidatos de su partido que este martes se juegan el cargo en unas elecciones que decidirán quién controla al Senado durante los próximos dos años. El presidente estadounidense repitió sus teorías conspiratorias y acusaciones infundadas sobre las elecciones del pasado noviembre, que tienen como objetivo invalidar millones de votos que no fueron a su favor. Así, al poco de subir al escenario en la localidad de Dalton, Trump aseguró que de ninguna forma pudo perder en Georgia y que las elecciones estuvieron amañadas. El mitin de Trump fue seguramente el último que dará como presidente en un estado clave, dado que Joe Biden llegará al poder el 20 de enero y se produjo dos días después de que se filtrara a la prensa una alarmante llamada que mantuvo el sábado con el secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger. En esa conversación, Trump pidió a Raffensperger que encontrara miles de votos a su favor en ese estado, lo suficientes para invalidar la victoria de Biden en Georgia, a pesar de que ya ha habido tres recuentos en el territorio y todos ellos han dado como ganador al exvicepresidente demócrata.